Hola y bienvenidos a la edición del miércoles 5 de septiembre de 2018 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Valkyria Chronicles Remastered llegará de manera digital al Nintendo Switch el próximo 16 de octubre de este mismo año, con un precio de 19 dólares, según revela Sega. Además, los usuarios que compren la versión digital de Valkyria Chronicles 4 en el Switch recibirán un 25% de descuento en la versión remasterizada del primer Valkyria Chronicles. Aunque esta reedición del clásico para PlayStation 3 ya estaba desde hace tiempo en el PlayStation 4, es agradable que ahora llegue de manera portátil, una excelente oportunidad por si se lo perdieron cuando salió originalmente. Por otro lado, Valkyria Chronicles 4 llegará al PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One el próximo 25 de septiembre. Recuerden que pueden descargar un demo que les deja jugar el inicio del juego y mantener este avance para la versión final. Luego de retirar las lootboxes pagadas de NBA 2K19, en reciente entrevista el productor del juego asegura que las lootboxes son una desafortunada realidad en los videojuegos modernos. Según reveló Rob Jones en entrevista con Trusted Reviews, todo juego en algún momento ha tenido o tendrá su propia divisa que utilizará para algún tipo de microtransacción e incluso lootboxes. Por desgracia, asegura él, esta es una desafortunada realidad que deben enfrentar todos. Lo curioso es que una de las razones del por qué la entrega del año pasado del popular juego de básquetbol de 2K19 recibió muchas críticas fue la inclusión de las lootboxes para saltarse el tortoso esquema de avance que pusieron en el juego. Irónicamente, Jones pone esta situación como la razón de incluir divisas virtuales y cajas ciegas, asegurando que no todos tienen el tiempo, la dedicación o la paciencia para enfrentarse a la rampa de progreso que presentan los juegos y deciden buscar la salida fácil mediante la inversión de dinero real. Siendo este el caso, ¿no nos da algo más que pensar sobre la forma en que se diseña maliciosamente un juego que termine orillando a su público a gastar más en él para saltarse esa parte tediosa? Justo eso es lo que Rob intentó hacer para el juego en la entrega de este año. Evitar esa sensación de que se están aprovechando de ti al hacer un sistema de juego tedioso. Tanto así que el juego no incluirá microtransacciones. Bueno, eso último quizá fuese un movimiento obligado por parte de las regulaciones antiapuestas de países como Bélgica y Holanda. El Nintendo Switch ha logrado un nuevo récord en Japón, pues ya ha conseguido vender 5 millones de consolas desde su salida en marzo del año pasado. Y a pesar de que el PlayStation 4 tiene en el mercado desde inicios de 2015 en Japón, su número actual de consolas vendidas es de apenas 7 millones. Por lo que si la tendencia se mantiene igual, podría ser que en los próximos meses o a finales de este año la consola de Nintendo alcance los números de venta del PlayStation 4 en Japón. De hecho, este sería el sexto mes de la racha de Nintendo Switch, siendo la consola más vendida en dicho país. En comparación, el Nintendo Switch ha logrado vender 199 mil unidades en un solo mes, siendo este el récord para la consola, mientras que el PlayStation 4 logró vender 86 mil unidades en su mes más exitoso. Sin duda, la consola híbrida de Nintendo ha sido amada por el público japonés. Recordemos que en sus primeros meses era prácticamente imposible conseguirlo en cualquier tienda y se rifaban las preventas cuando llegaban nuevos cargamentos, aunque ya es accesible en cualquier lugar. Es interesante notar que su éxito no se detiene y con la salida del siguiente juego de Pokémon probablemente veremos un repunte de ventas. Anthem no solo es el juego más ambicioso de Bioware, sino que también afectará cómo serán los próximos Dragon Age y Mass Effect. El efecto del modelo de juegos como servicio puede ser muy criticado, pero Bioware procurará tomar los mejores aspectos de esta forma de presentar los juegos para aprovechar las fortalezas del estudio en forma de constantes actualizaciones y ampliaciones a la historia del juego. Anthem se dividirá en dos secciones. Primero está Tarsis, que será el lugar donde la historia personal de cada jugador se irá desempeñando, y luego está el mundo abierto, que es donde se podrá jugar acompañado de los demás. Y es en este primer lugar donde se irán añadiendo paulatinamente nuevos elementos de la historia que irán más allá de únicamente expandir el trasfondo de los personajes. Según reveló Michael Gamble, productor del juego, darán continuidad a las historias del juego constantemente, a diferencia de cómo presentaban el contenido en juegos anteriores, de aprovechar la naturaleza siempre en línea del juego para avanzar la historia del juego por años por venir. De esta forma podrán explorar nuevos horizontes con los agentes o personajes dentro de Tarsis, evolucionando la forma en que te relacionas con ellos o los tipos de misiones que te ofrecerán, e incluso añadir nuevas caras. Lo interesante es que esto también se implementará en futuros títulos del estudio, como Dragon Age o Mass Effect, haciendo notar que el contenido descargable para Anthem será completamente gratuito para evitar el segmentar la audiencia del juego. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay metal.